Hola señores de Ford, mi nombre es José Francisco y vengo a demostrarles por qué yo soy merecedor de ese Ford Fiesta. Vénganse para acá. Es que tengo carro y a la vez no. Yo comparto el carro con mi hermana. Se lo voy a mostrar. Ford Fiesta, bello, nuevecito. El carro es totalmente chiquimiqui. Peluchito por aquí, cochinito por acá, muñequito por aquí. ¿Usted está viendo el carro? Está viendo el carro. Mira, lo único que le puse. Los forros, los forros es un tema de chalequeo constante. Florecitas. Hermano, cada vez que yo estoy llegando al campo de fútbol, vienen y me gritan, ¡peluche! ¡Basta! Colitas en la palanca de cambio. ¿Qué haces con tantas colitas? Lo peor es que ella es bonitica, ella tampoco es que es toda fea. Yo soy el que le hago el cambio de filtro de aceite, que le hago su cuestión cada 5.000 kilómetros, hasta pulo el carro, me tomo todo un día dándole bajo el sol, taca, 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 taca. Vengan, yo los invito para que vuelan el carro. Ella pareciera que se bañara y se eche todos los perfumes acá. Una alcabala. Vamos a ponernos aquí cinturón de seguridad. A ustedes les conviene que yo tenga ese carro nuevo, porque yo soy una persona demasiado activa, yo me la paso saliendo, yo tengo mis panas, yo me la paso todos los fines de semana en la playa. Me gusta el turismo de aventura, escalo, surfeo, graviteo. Quiero tener mi carro, quiero sacarle este poco de peroles al carro, tenerle sus corneticas y tenerle un audio serio. Foro, ¿ustedes están buscando un agente? Pues ese soy yo, mi nickname, Dan The Man. Yo quiero agarrar mi mapa y trazar así, un buen viaje por mes, Medianos de Coro, Mérida, aquí, allá. Yo quiero tener mi carro explotado, mi pana, no lo pueden entender, ustedes saben. Yo poseí con este chalequeo, hermano, Foro, ese carro tiene que ser para mí. Yo no los voy a dejar mal, yo conozco un montón de gente, yo voy a publicar las fotos del carro en todas las redes sociales para que se den cuenta, me voy a llevar el carro para los Medianos de Coro, le voy a tomar las fotos al lado de los Medianos, que el carro se vea explotado con todos mis panas, todo el mundo pasándola bien, esa es la idea. Compartir el carro con mi hermana. No firmo. No firmo.